Un espacio llamado Encena que agradecemos mucho su portecía para la presentación de este evento dentro de las actividades de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En esta ocasión estaremos en la presentación del libro El Ritmo Perdido sobre el influjo negro en la canción española de Santiago Aucerón. Para la presentación de este libro contamos con dos talentosos músicos, Regios, Felipe Sánchez o Medo Tiveros, a quienes cedo la palabra para que nos hablen acerca de este libro. Bienvenidos. Bueno, buenas noches. Yo soy Felipe Salazar, toco con una banda local, Cabrito Vudú, aquí en Monterrey. Y bueno, voy a hablar un poquito acerca de este libro de Santiago Aucerón que ha sido para nosotros como músicos, pues un referente del rock en español. Nosotros conocemos mucho a Santiago por sus canciones y a lo mejor poco por sus libros o por sus textos. Y al leer el libro El Ritmo Perdido, uno se da cuenta que Santiago siempre ha sido una persona que ha estado buscando incansablemente como que los orígenes, las raíces de la música, sobre todo de la música negra y la influencia que ha tenido en la música, en este caso española. Pero yo creo que a todos nos deja una lección y a todos nos va a dejar un gran aprendizaje al leer este libro que se adentra, por ejemplo, en la esclavitud africana llegada a la península ibérica y cómo los tambores, los rituales, marcan la pauta para que las canciones tengan esa negritud, como le llama a Santiago, esa espiritualidad negra. A Santiago dice, él mismo confiesa, siempre me han cautivado más los sonidos que las imágenes. Entonces, desde pequeño, que escuchaba los discos que le llegaban a la casa de sus papás, discos de músicos negros, él se clavaba mucho en esa cuestión de dónde vienen, por qué tienen ese acento, por qué tienen ese impacto, por qué tienen esa cadencia. Entonces, se ha abocado desde siempre a investigar. Este libro es prácticamente como una investigación con muchas referencias bibliográficas. Lo ha llamado él el ritmo perdido porque, al parecer, siempre lo va a estar buscando. Yo no creo que con este libro Santiago Oserón concluya su tesis o su obra, sino que yo creo que va a ser una búsqueda que no va a terminar aquí. Pero bueno, desde los ochentas Santiago Oserón con Radio Futura ya tenía ahí canciones que muchos conocemos con influencia latina, aunque lo suyo es el rock, y él mismo se denomina rock montuno. Cuando, por ejemplo, va a Cuba, ya hace su proyecto de Radio Futura con su proyecto de Juan Perro, donde, por ejemplo, nada es coincidencia y, de hecho, el apellido Perruno, Juan Perro, lo toma de los esclavos negros que así le llamaban perros, ¿no? Entonces, dice, yo soy Juan Perro. Y decide ahondar un poquito más en los ritmos como la zamba, la rumba, el son. Entonces, dice, esto es rock montuno, ¿no? Voy a ver qué sale. Siempre ha estado experimentando, experimentando constantemente. Su penúltimo disco, que es Río Negro, y de hecho me llamó mucho la atención todas las referencias a lo negro que hace él. Perla oscura, negril, río negro, oscuro afeo, semilla negra, la negra flor, la huella sonora. En toda la carrera, en toda la escografía de Santiago Oserón, se ve que él siempre está buscando el origen, la raíz, y al parecer está muy cerca de encontrarlo. Ojalá y siga él en la búsqueda, para que también nosotros nos podamos deleitar y aprender un poquito más. Porque este libro es como una enciclopedia, o sea, es algo bastante denso para leer, no es literatura tan poco sencilla. A lo mejor algunos músicos técnicos lo entienden más que otros, pero bueno, es un legado que nos va a dejar y que ojalá y no nos deje hasta aquí, sino que nos continúe y nos siga dejando también discos. Yo como músico, por ejemplo, obviamente, lo que me impacta más son las canciones y los discos y las composiciones. Y ojalá y el espíritu negro siga ahondando en las canciones de Santiago Oserón. Y pues bueno, ojalá y los que lo lean les guste y si no, pues esperemos lo que sigue de Santiago, ¿no? Ahora voy a pasar el micrófono a Homero para ver qué nos comenta. Buenas noches, yo soy Homero Antiveros. Y bueno, la primera referencia que tenía de este libro había tenido oportunidad el año pasado de platicar con la hermana de Santiago Oserón, con Pilar Oserón y posteriormente con Miguel Jiménez, que ha sido su manager desde hace mucho tiempo, acerca de, se podría decir como la obsesión que tenía o que tiene Santiago Oserón, de tratar de dar, como lo menciona Felipe, con la negritud dentro de... Él luego lo busca hacia la música española, pero puede tener distintos tintes, distintos colores. Ahorita les voy a decir por qué pienso eso. La premisa del libro, prácticamente, es que el folclor peninsular, la cultura peninsular, la música española, está bajo el influjo y bajo la influencia de la negritud. E incluso por ahí menciona que la influencia de la música africana llega a España mucho, mucho antes de, incluso, de que se descubriera América. Entonces, sí tiene una relatividad histórica muy, muy importante. Es un libro complicado, como ya lo mencionó Felipe. Yo, al principio, hay varias cosas que me llamaron la atención, pero al principio me dio la impresión de que era un híbrido. Santiago Oserón, aparte de ser músico, es filósofo. De hecho, en algún momento estuvo por ahí, en algún momento de su vida, él no pensaba dedicarse a la música, sino él pensaba dedicarse a la filosofía. Entonces, sin ningún apán de mella, ni mucho menos, pero me da la impresión como si fuera el libro de filosofía que no había escrito antes. Santiago Oserón, tan así que la primera línea con la que empieza el libro es haciendo justo una connotación acerca de Aristóteles. Menciona, bueno, decía Aristóteles, hablando de la amistad, que el querer ser conocido parece ser un sentimiento egoísta motivado por el deseo de recibir algún bien, pero no de hacerlo, mientras que uno quiere conocer para obrar y amar. Y remata con la frase más interesante de los libros sobre la ética de Aristóteles. Por esta razón, alabamos a los que continúan amando a sus muertos, pues conocen sin ser conocidos. Creo que de esta premisa arranca el libro del ritmo perdido. En algún momento no sabía si estaba leyendo una especie de autobiografía, si estaba leyendo un libro de filosofía, o si estaba leyendo un libro de música. Se entrelazan las tres cosas. No es simple incluso, aunque se tenga una... ¿Cómo le podemos llamar? Vaya, aunque uno sea un nacido lector, de todos modos no es fácil de pronto agarrar un libro de música y darte cuenta que tiene múltiples referencias filosóficas. Aparece Sócrates, aparece Aristóteles, pero no solamente eso, sino que también menciona personajes como Cervantes, como López de Vega, como García Lorca. Tiene muchas, muchas referencias filosóficas y literarias. Ya después me di cuenta que son, es como son dos libros dentro de uno. La parte del musicólogo, que es la más compleja, porque en el libro comienza a adentrarse en la historia de cómo podía influenciar la música en España, pero luego también se empieza a meter en detalles de la música. Por ejemplo, la música cubana empieza a hablar en un capítulo acerca de cómo utilizar la clave en la música latinoamericana, cuál es la importancia del movimiento, que como decía Felipe, ahorita son cuestiones un poco más técnicas. Algo que me parece importante es que, generalmente, tendemos a decir, sí, vamos a buscar la raíz, pero andamos un poco perdidos. Nos damos cuenta que buscar las raíces de la música son laberintos en los que seguramente nos vamos a perder. Yo le veo a este libro algo importante. Si bien está enfocado en la música española, en lo que acontece con la música en la península ibérica, de cierta manera sí tiene una relación. Si ustedes quieren, a lo mejor no directa, indirecta, pero con lo que tiene que ver con el rock mexicano. Creo que a estas alturas no podemos negar que ha habido, que hay influencia del rock español o de la música en español. De lo que hacen los españoles todavía hoy en día sigue habiendo influencia sobre la música mexicana. Entonces, bueno, del rock mexicano. Entonces, de alguna manera, directa o indirecta, lleva una relación. Por eso es importante, creo que este es un documento importante para los músicos, para quienes tenemos bandas, para tratar de darnos cuenta de dónde tenemos que buscar para buscar una identidad. Es decir, nos quedamos con la idea de que la identidad, por ejemplo, del rock mexicano, pues era buscar como en algún momento se hizo, pues con la música autóctona, con el mariachi, con cosas por el estilo. Pero esto va todavía mucho, mucho más atrás. Cuando hablamos de raíces de la música, incluso la primera vez que escuché el disco Río Negro, mi primera idea fue que se iba a ir hacia, lo que todos sabemos, lo que ocurre en Nueva Orleans, en la rinca del Mississippi y todo esto. Pero Santiago hace algo que me parece demasiado importante y que al menos yo personalmente no había puesto atención en eso. Tenemos la negritud, la parte africana de la música que conocemos con el blues, la influencia del blues, que después lleva al right time, que lleva al jazz, todo eso. Pero nos hemos olvidado también de una parte bien importante de esa negritud, que es la parte cubana, que es la otra parte donde llega la música y que tiene que ver todavía mucho más con lo que nosotros hacemos, porque aparte de buscar cuestiones musicales, también se adentra mucho en la lírica, en lo que se escribía. Entonces él comienza a hacer una especie de mapa detallado, que vuelvo a lo mismo, no es simple, sí es complejo tratar de seguirle el hilo, pero comienza a hacer una analogía del siglo de oro español con las coplas, la forma en la que se escribían los versos, a cómo lo hacían los cubanos, y cómo eso se empieza a adaptar en épocas más modernas, ya con el rock, como en su caso lo hizo también Radio Futura. El libro tiene muchas cuestiones etimológicas, también es otra parte interesante y a la vez también compleja, porque como mencionaba... Como mencionaba ahorita Felipe, se pone a explicar el por qué se llama Juan Perro, por qué decide tomar el personaje de Juan Perro, diciendo que todos atendemos siempre a este proceso, o a esta confrontación del animal poderoso, siempre es el tigre, el león, y el término del perro era el que se utilizaba más, como de forma despectiva, entonces él, por eso dice, bueno, yo me identifico más con eso, no tan simple como lo estoy diciendo, no lo dice de otra forma, pero grandes rangos, da un poco de antecedentes de por qué le interesa la música, por qué se llama Juan Perro, y hay dos cosas que, en lo personal, creo que tendríamos que entender y reconocer, y vuelvo a lo mismo, como decía anteriormente, que aunque no hable de lo que ocurre aquí en México, nosotros podemos hacer una lectura del libro, acomodándola a lo que nos ha tocado vivir a nosotros. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, es cuando comienza a hablar de los grupos de los años 60's en España, que empieza a hablar, como, al igual que también ocurrió aquí, los grupos imitaban, trataban de imitar a otros grupos, sobre todo ingleses, también, y norteamericanos, y uno siempre, muchos siempre hemos dicho que, bueno, pues en la época de los 60's no había una identidad, se trataba de imitar, pero el punto en que llega, me parece sumamente importante, y es el hecho de que si no hubiera existido eso en los años 60's, ese imitar, ese tratar de ser, pues no hubiera existido nada de lo que, a cómo fue evolucionando la música en español, el hecho de traducir las letras, aunque a veces y generalmente lo tomamos un poco a burla, o nos da un poco de risa de pronto, cuando vemos cómo se traducían las canciones al español, en realidad se estaba haciendo una forma creativa, y se estaba trabajando con el verso, de tal forma a que después, comenzaran a hacerse otras composiciones, eso es algo que me llama mucho la atención, porque en lo personal nunca me había puesto a pensar en la relevancia de eso, la importancia que tuvo que en los años 60's, las bandas, las primeras bandas de rock, trataran de imitar, gracias a eso, es que se evoluciona, y la otra parte, creo que es muy polémica, y coincido con él, cuando afirma, que dice que con el punk, o sea, final, mediados, casi finales de los 70's, se acaba la pequeña historia del rock, Santiago Cerón, menciona que, lo último que ocurrió en el rock, fue el punk, después de ahí, todo fue, bueno, vamos a buscar esto con esto, vamos a darle identidad a esto con eso, pero, no hubo ningún otro descubrimiento, de ahí yo creo que viene, la cuestión esta de no querer, encontrar el, el hilo negro, que no es precisamente por el camino, ahorita que les hablaba de etimologías, también digo, y esto es meramente como un ejemplo de, si me permiten decirlo en términos coloquiales, la clavazón de, de Aucerón, que créanme que es un libro bastante clavado, y que es, es fácil perderse de pronto, pero hay una parte que me llama, donde se pone a hacer una descripción etimológica, etimológica de la movida, del término movida, y pues la movida española, fue, fue importantísima, sino que definitiva, para lo que ocurre con la música en español, y él está hablando de, de Canetti, y menciona, Canetti hubiera sonreído, seguramente, de haber llegado a sus oídos, en los últimos años de su vida, algún eco de la deriva, que es su término favorito, que es muta, tomó en el territorio, de los gatos madrileños, los gatos madrileños, pues se decía, a los, a los músicos, a los que andaban por ahí, buscando, que hacer sobre todo, a partir de, de los sesentas, y parte de los setentas, proviene del latín medio, es movita, que quería decir, movimiento, y del verbo, moveo, que es mover, y también, que significa, promover una sedición, llegó al castellano, a través del francés, antiguo, meuté, que todavía significa, alzamiento, partida de casa, o jauría, el lenguaje, de germanías, conservó en el siglo de oro, motar, como sinónimo de hurtar, movida, tenía aún, este sentido, en el Madrid, de los años setenta, es decir, una partida, de delincuentes, en voz de su objetivo, caso particular, de la primitiva, muta de casa, entonces, el uso español, movida, que parecía forjado, tan a la ligera, renueva, por tanto, un sentido ancestral, se popularizó, primero, en los ambientes artísticos, particularmente musicales, pero también, en galerías de arte, muy activas, como la legendaria Guades, y a través, de los medios, de comunicación, acabó convirtiéndose, en fenómeno, de masas, emblema cultural, por excelencia, de la transición, democrática española, no hay que olvidar, que con la movida, española, también, es justo como lo mencioné, en una época social, muy importante, que era la época, de la transición democrática, entonces, bueno, legitimidad, etimológica y conceptual, a la movida, no le faltaba, es decir, a usted, era una equidad, toda una explicación, etimológica, de movida, y de todo, yo que en realidad, en ese momento, todo lo haya pensado de forma, pero eso es lo interesante del libro, como ocurren las cosas, y Santiago Cerón, va, y se está enclavado, hace un viaje, a tratar de explicarse, por qué ocurrió todo eso, él menciona, que no existen las coincidencias, probablemente no existan, todos tenemos la, la libertad, de poder pensar, tiene razón, o no tiene la razón, me parece muy válido, el estudio que él trata de, de hacer, de esta forma, comienza a hacer un viaje, a los ochentas, a Cuba, para descubrir la música cubana, descubrir los músicos cubanos, de hecho, ese famoso, fenómeno, del Buenavista Social Club, que, Bill Bender, lo, lo saca, en película, y todo, bueno, mucho antes, Santiago Cerón, ya había estado en Cuba, ya habían conocido a sus músicos, ya, había, rescatados, una palabra muy grande, porque no, no era así, pero ya había, compartido música, con, con músicos cubanos, que en el momento, en el que comenzaban a grabar juntos, el mención en el libro, que, no existía el, el prejuicio del músico cubano, el músico cubano, llegaba y decía, pues, ok, vamos a, a grabar lo que tú me dices, y, encontraba más, los prejuicios, de parte, por ejemplo, de una sociedad española, más que de una, una sociedad cubana, con este libro, me pone a pensar, que, que la música es migratoria, que tratar de darle, un regionalismo, o tratar de darle, una geografía a la música, va a ser un trabajo, completamente, en vano, porque, si hemos pensado, en la música, como viene, desde, desde el Delta, antes de eso, con la migración, de los esclavos, los mismos cantos, africanos, las danzas, porque también hay que aclarar, que en esta investigación, como lo mencionó ahorita, Felipe, que más que una historia, es una investigación, se toma muy en cuenta, el papel, que juegan las danzas, el papel, que juegan los gestos, los cantos, la música, es, es como un, un todo, entonces, entendemos, que la música, realmente, no pertenece, a un solo lugar, la música, ha ido, ha ido, mutando, durante todo el libro, se menciona mucho, el término, frontera, o fronterizo, y creo que es algo, muy arraigado, en Santiago, Cerón, tan así, que uno de los proyectos, que trae ahorita, en mente, no, no lo ha realizado, de todo, no sabemos, si lo voy a realizar pronto, pero, trae la idea, de grabar un disco, con pura música, de la frontera, quiere agarrar, desde Tijuana, en Tijuana, ya lo hizo, ya grabó un tema, con la banda, no me acuerdo el nombre, pero es la banda, esta que acompaña, al colectivo norte, Agua Blanca, o algo así, bueno, ya grabó un tema, con ellos, y la idea de él, es venirse, toda la frontera, Ciudad Juárez, pasar por Hermosillo, Tamaulipas, Nuevo León, todo eso, grabando con músicos, de la frontera, y no propiamente, músicos de rock, sino, buscar más, como la música regional, y darle su propia, interpretación, el término, fronterizo, yo lo entiendo, por como lo manejo, un poco en el libro, en el hecho de que, no es que la música, sea la frontera, sino que la música, constantemente, está brincando, en las fronteras, que nosotros mismos, le estamos adjudicando, es decir, aunque el término, pueda parecer, un cliché, pero, se vuelve global, se vuelve global, se vuelve migratoria, y creo que ese es, el flujo, más importante, de la música, el decir, el ritmo perdido, me da la impresión, que se está refiriendo, más, al hecho, de lo que no hemos encontrado, el ritmo que está ahí, que nosotros no hemos encontrado, ¿por qué? Porque no, porque no hemos buscado, si tiene una, tiene una, un trazado, muy extraño, en el cual, de África, se va a España, es decir, comienza a hablar, un poco de África, cómo influencia en España, pero luego, se va hasta Cuba, a entender, cómo influencia, la música cubana, eso me dejó, pensando, también, un poco, en, por ejemplo, en la orquesta, Baobab, cuando uno los escucha, al principio, si no estás muy relacionado, con la música, lo primero, que se te hace raro, es que suena, al latino, de pronto suena, por ahí, un poco de, de rumba, por ejemplo, suena, hasta incluso, en algunas partes, medio cha cha cha, también, pero todo tiene que ver, también, con la, con esa otra negritud, que llegó, de la, a la otra parte, del continente, y, hay una, una frase, por aquí, que, si nos permiten, voy a leerla, que también, me parece, importante, que dice, la africanía, es en definitiva, el secreto, mejor guardado, de todo sonero, que se precie, sonero, bueno, hace un poco, la connotación, al músico, que está más cercano, hacia la, hacia la música negra, está en los tumbados, de contrabajo, del linaje, por ejemplo, de, de los gachaos, la arquitectura mínima, capaz de sostener, una cultura, en movimiento, y menciona, para un rockero latino, ese secreto, es tan valioso, casi, casi, como, como la esencia, del blues, lo que les comentaba, que me parece importante, como, no deja de un lado, la esencia del blues, pero también, se va, es otra parte, de la música africana, que creo que no la, no la hemos atendido, mucho, los, los músicos, y bueno, viene, obviamente, no, no deja, afuera, la influencia, de la música árabe, de la música judía, también, y hace un, un comentario, de un investigador, también español, donde, hablando con gente, con historiadores, del Nuevo Orleans, decían que, la música española, tenía una importancia, relevancia, en la creación del jazz, cuando escuché, cuando leí esto, perdón, no se me hizo tan desconocido, ni tan descabellado, que en una, en una, en un libro, de la historia del jazz, de un historiador, muy importante, Ted Gioia, se llama él, menciona que, al inicio, en Nuevo Orleans, como no se tiene claro, y esto habla de los laberintos, que hay, que les decía ahorita, de la música, de tratar de buscar la raíz, él mencionaba, que no había, un punto exacto, de decir, de aquí nació el jazz, pero si tomábamos en cuenta, las influencias, que había, en ese momento, musicalmente hablando, como para la creación del jazz, jazz, incluso habla de la música mexicana, como influencia del jazz, y es algo que incluso, he hablado con compañeros jazzistas, y lo primero que me dicen es, estás loco, y yo, bueno, yo no, yo no lo dije, yo no lo escribí, lo escribió otro, y lo menciona, como el hecho, de que, en principios de siglo, en Nueva Orleans, existían muchas de estas, las bandas militares, y estaba muy de moda, comprar las partituras, de la música, que tocaban las bandas militares, y en ese entonces, había una banda militar, mexicana, en Nueva Orleans, y obviamente había piezas, que componían, mexicanos, que se vendieron, que se compraron, que estuvieron por ahí rondando, y que de esa manera, de una forma a lo mejor, muy diminuta, pero, si hablan de influencias, podría haberlo tenido, lo mismo que ocurría, también con, con los españoles, la parte, también, importante, que toca Santiago Cerón, y que creo que hay verlo, con, con la, distancia, que requiere, y no tomárselo tan, a la fondo, pero creo que es importante, es el hecho del cristianismo, intolerante, o sea, es todo, lo que se mete, en el libro, filosofía, etimología, en religiones, una investigación, bastante compleja, y completa, al hablar, del cristianismo, intolerante, es, él hace, media de que, si no fuera, y hace un énfasis, directo, al, al cristianismo, en España, si no hubiera sido, por esta intolerancia, de la religión, en España, la música africana, hubiera tenido, todavía muchos, alcances, mucho más fuertes, ¿por qué? Porque en su momento, la misma religión, fue cuando empezó, a, clasificar, si se le puede decir, de esta forma, o etiquetar, todo lo que tenía, que ver con el grito, decir los cantos, los bailes, las danzas, vaya, la misma música, todo lo empezó, le empezó a dar, una connotación, de, de, negativo, una connotación, de, tenía la palabra, profano, exactamente, le daba una connotación, de profano, entonces, ahí es donde, de pronto, según la investigación, de Santiago, Aucerón, trunca un poco, el camino, de, de la música africana, yo no creo, que, que sea una investigación, al hecho de decir, si, la música africana, nos influyó, en esto, y en esto, y en esto, a punto, más bien, de decir, tenemos una parte, de negritud, en toda la música, en el mundo, lo que tenemos que hacer, es buscar, cuál es nuestra parte, de negritud, en nuestra música, tratar de entenderla, de esa forma, y probablemente, sea como, como pretendamos, evolucionar musicalmente, es decir, los grupos, hoy en día, por ejemplo, muchos grupos mexicanos, toman de influencia, en la música, que se hace, en Inglaterra, los ingleses, son como, el top de la creación, sin embargo, irónicamente, los ingleses, lo que trataban de hacer, bueno, en la década, de los 60, también, era, bueno, tratar de tocar, el rock and roll, el rock and roll, que se hace en Estados Unidos, ahí es donde viene, toda esta mezcla, que les mencionaba, al principio, como la música, va a ser migratoria, no podemos enfocarnos, en un solo punto, y decir, bueno, viene de aquí, no, viene de muchas partes, y esa es la esencia, y ya para terminar, voy a, este, a leerles, un fragmento, que me parece, interesante, y justo, para, para terminar, porque habla, sobre todo, mucho, de la canción, que es por lo que conocemos, como les mencionaba, también, Felipe, a Santiago, Bucerón, por su canción, y si se fijan, en la lírica, de Santiago Bucerón, pareciera ser, que estamos escuchando, coplas españolas, de, del siglo de oro, español, son historias, con un cierto lenguaje, poético, que es la parte, importante, de él, y bueno, viene hablando, del, del espectro, es decir, anteriormente, bueno, menciona, las influencias, de, las contradanzas, francesas, inglesas, la música, culta contemporánea, con el mambo, del Pérez Prado, el bolero, la armonía de jazz, o del Bossa Nova, todos esos son, espectros, que se encontraron, en Cuba, que decía, la música, va de lo blanco, a lo negro, y viceversa, entonces, él menciona, con la movilidad, que proporciona, la conciencia, de ese espectro, refiriéndose a esa apertura, de géneros musicales, las canciones, en lengua hispana, podrían estar, a un paso, de hacer cristalizar, nuevos estilos, para los cuales, habrá que inventar nombres, o ensanchar, el campo semántico, de algunos géneros tradicionales, hará falta, que se sumen ingenios, una generación, de devolver, la valentía, eso me parece, bastante importante, una generación, capaz, de devolver, la valentía, a las canciones, y otra generación, capaz, de sostener, el empeño, imitando, la libertad, gracias, gracias, bueno, estamos aquí, de la música, ahora, se quedan con, Escuela del Calor, digo, no sé si tengan, algunas preguntas, si son, tienen preguntas, creo que, no sé, vemos los menos indicados, y en todo caso, lo ideal, es que estuviera, Santiago, usaron aquí, pero, 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 vaya, yo, por ejemplo, para terminar, este, al leer el libro, el libro viene con un disco, que es el, lo que le dice, el disco anterior, el último, se llama Río Negro, ahí viene el disco, yo había escuchado el disco, pero cuando lees el libro, lo vamos a escuchar, si, si, si lo escuchas, de una manera diferente, si, si lo captas, como que, todo, todo, tiene sentido, no, al principio lo escuchas, y dices, ok, ya sabes, que Santiago, Juan Perro, tiene estas influencias, estos ritmos, maneja, el son, la rumba, el mambo, el, de todo, pero cuando lees el libro, y luego vuelves a escuchar el disco, así como que ya le hayas sentido a todo, a todo, a todos los ritmos, y a todas las mezclas, que él pone en el disco, y las letras, y, bueno, yo les, les aconsejo que lo hagan, les sugiero, y ojalá lo disfruten, igual que nosotros también. Es un documento sumamente importante, para los músicos, y para los amantes, de la música, y, creo que es un, un documento que vale la pena, echarse un clavado, si es complicado, vuelvo a decirlo, si no, maneja un lenguaje, alto, eso es la verdad, pero es un documento, que en el momento, en el que, comienzas a agarrarle, el hilo, seguramente, a los que estamos haciendo música, alguna, alguna venta, nos va, nos va a abrir, algo nos va, hacer pensar, y pues, creo que por ahí están los libros, si a alguien le interesa también, y pues, de nuestra parte, creo que es, es todo, es todo, muchas gracias. aplausos aplausos a la puerta del baño, con los libros, y así, como es, un momento, un momento, un momento, un momento.